El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia conocerá este 8 de octubre los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra de la Ley de Amnistía Política, que ha beneficiado a varios exfuncionarios de la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Sectores la llaman la Ley de la Impunidad y desde el oficialismo aseguran que es decisión de los jueces otorgar este beneficio. Nosotros seguimos insistiendo que este decreto nunca fue un cheque en blanco para nadie, para ningún juez. Los jueces tienen la potestad de revisar los casos y decidir si dan o no dan ese beneficio aprobado en esa ley. Jamás fue una orden a los jueces. Hay jueces que han denegado esas solicitudes, hay más de 40 casos en que han sido denegados y eso demuestra que queda en la responsabilidad del juez de otorgar o no otorgar este tipo de beneficio. A criterio del analista Luis León, no debió dejarse a discrecionalidad del juez a quien se beneficiará con esta ley. A personas que han estado vinculados a actos de corrupción, a la administración del Estado, mal uso de recursos públicos y muchos de los que han estado señalados han logrado la amnistía bajo excusas políticas porque lastimosamente el decreto dejó a discrecionalidad del juez y no catalogó qué tipo de delitos. Entonces, si en el peor de los casos la amnistía no es derogada, debería hacerse una reforma donde se deberían catalogar qué sí son hechos de persecución política y qué son hechos de corrupción que no pueden entrar ahí. Pero esperemos que la Corte tome la decisión correcta de frente a la necesidad y la demanda del pueblo hondureño que ha sido no amnistías a corruptos. Desde la Corte Suprema de Justicia aseguran que en la reunión del Pleno se va a resolver cuáles son las consideraciones que hizo la Sala en cuanto a la aplicación del decreto. Desde ASJ consideran que la amnistía política debe ser declarada como inconstitucional, ya que beneficia de forma predilecta a los exfuncionarios del gobierno del exmandatario Manuel Zelaya. Sabemos que se extralimitaron desde el Congreso Nacional al momento de aprobarla y el alcance que se le dio porque se incluyen delitos en contra de la administración pública, es decir, delitos por corrupción cuando no tienen ningún tipo de vinculación con estos delitos políticos y comunes conexos. Entonces, por eso se ve como un pacto de impunidad, porque protege funcionarios específicos de un gobierno como tal. El Ministerio Público está maniatado de una u otra forma para investigar esos posibles casos de corrupción que se pueden llegar a generar o que se llegaron a generar en ese momento y a partir de ahí generar algún tipo de deducción de responsabilidad para este caso penal. Aquí la responsabilidad recae directamente en la Corte Suprema de Justicia, más allá de la aprobación que se tuvo desde el Congreso Nacional, pero la declaratoria de inconstitucionalidad de este instrumento jurídico que representa un obstáculo sería algo positivo. En febrero de 2022, el Congreso Nacional aprobó el decreto de amnistía para presos políticos, una figura que ya benefició a los exfuncionarios Enrique Flores Lanza, Marcelo Chimirri y César Ranulfo Salgado, estos procesados por delitos de corrupción pública y Germán Enrique Ayala por el delito de incendio agravado en perjuicio de la empresa hondureña de telecomunicaciones. Para ICN Noticias, Ana Murillo.